Saludos veres de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí. Seguimos estando en el domingo, día 19 de junio del año 2022. Y les vamos a informar de un nuevo programa directo, en el que vamos a intervenir. Nos ha invitado de nuevo Javier, muy amablemente, y la verdad es que estoy muy contento y satisfecho de poder colaborar y de poder emitir en directo, porque la verdad es que el directo siempre es mucho más fluido. Se puede preguntar en directo, se puede atender cosas y es muy enriquecedor. Bueno, pues el nuevo programa lo vamos a realizar, lo va a realizar. Ahí estaremos con Javier el día, el miércoles, este miércoles, día 22 de junio de 2022 a las 21 horas, como es habitual la hora, en el canal de Twitch Iberia Despierta. El nombre del canal es Iberia Despierta, ya los que hayan estado otras veces pues lo recordarán fácilmente, pero bueno, es Iberia Despierta. Y el tema a tratar será el Rey de Ardanos, la mano derecha de Alejandro Magno, ¿correcto? El Rey de Ardanos, la mano derecha de Alejandro Magno. Miércoles, día 22 de junio, a las 21 horas. Bueno, pues allí que hablaremos, pues lógico que haya sido el Rey de Ardanos porque resulta que el día 23 es la verbena de San Juan, el día 24 de San Juan y por lo tanto es el día grande que conmemora la gran existencia, la gran vida y todo lo que nos dejó el Rey de Ardanos, conocido como Jan, como Jon, como Juan y para nosotros como San Juan, en este caso, por la fiesta. El día 23 es la verbena y haremos un recorrido por su historia, un poquito, porque es una historia tan extensa, imagínense que en el libro de los Beres, el de Alexander Lazar, le dedicó un capítulo entero con bastantes páginas así que nosotros haremos un resumen lo más selecto posible de todos los datos que vayamos a aportar y fundamentalmente en este caso lo que vamos a transmitirles a todos ustedes es cómo nace la tradición de las hogueras de San Juan, de los fuegos artificiales y cómo se debe realizar una hoguera de San Juan, porque es como todo, no se puede hacer de cualquier manera la hoguera de San Juan hay que encenderla el día 23 a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, las 23 horas 2 y 3 son 5, el número del amor ¿Por qué? Pues porque representa que tiene que estar encendida para celebrar San Juan es decir, es la verbena, verbena es el día antes por lo tanto el verdadero día de San Juan es el día 24 pero la verbena, o sea la hoguera se enciende el día antes para que el tránsito de un día a otro, ese fuego ya esté encendido y estemos honrando la memoria y el espíritu y el ser del Rey de Ardanos que nos estará pues visualizando desde el cielo entonces es muy bonito porque también explicaremos cómo hay que quemar algo una ropa, hay que quemar una ropa porque también representa la renovación seguimos el camino, entonces como seguimos el camino estamos en la vive, la vivele estamos recorriendo la vivele pues ese simbolismo es muy importante que nosotros lo materialicemos con un hecho de reafirmarnos en el camino que eso es quemando una prenda interior que significa que estamos en el camino de la purificación seguimos luchando por nuestra purificación para ser dignos hijos de Dios a la hora del juicio final entonces se tiene que quemar una ropa, una prenda si puede ser interior, mejor porque eso transmite nuestras partes más íntimas si no pues un pañuelo, algo lo más interior posible si no pues bueno, oídame, si no pues un jersey o una camiseta pero bueno, si puede ser una ropa interior, una prenda interior, mejor entonces no se bañen, ya lo explicaremos todo pero no se bañen en el mar por la noche eso es un gravísimo error que hay gente pues que no sé quién se lo enseño no se bañen en el mar siempre hay que bañarse con la claridad del sol nunca, nunca con la oscuridad la oscuridad no es buena nunca para estas cosas nosotros tenemos que ver dónde estamos y qué hacemos en cada momento no se puede uno bañar ahí eso es de la otra parte eso es una contaminación que nos han metido los de la otra parte para una vez más alterar las energías y que esa gente, sobre todo las mujeres que son muy propensas a caer en estas tonterías que Kepa siempre les está metiendo en la cabeza pues que no se les ocurra bañarse de noche en el agua porque eso no es correcto ese agua no tiene la energía adecuada para que nosotros nos bañemos y bueno pues hay más datos, ya explicaremos algunos datos más de la hoguera nosotros ya hicimos una conveniencia maravillosa en Emporitol es decir, en el sitio donde el rey de Ardanos tenía y creó la fiesta de San Juan, los fuegos artificiales y las hogueras y nosotros ya hicimos y hay que fijarse en los indios norteamericanos en este caso hay que danzar alrededor de la hoguera hay que bailar hay que sentir el corazón y hay que bañarse cuando sale el sol se dan cuenta que bonito hay que bañarse el día 24 a la salida del sol que es lo que nosotros hicimos en las tierras del rey de Ardanos en la playa de Emporitol allí al ladito, en una de las playas de Emporitol es de lo que nosotros hicimos y eso es grandioso o sea, eso es grandioso así que daremos todas estas explicaciones de forma detenida y atenderemos a las consultas que ustedes quieran hacer pero bueno, es uno de los rituales más hermosos de las ceremonias más bonitas que tiene el mundo de los Bere las hogueras de San Juan así que prepáremosnos nosotros lo haremos el día antes el día 22 para que quede todo muy fresquito a la hora de enfrentar ese 23 de junio y honrar como Dios manda a nuestro querido rey de Ardanos muchas gracias es que ricasco agur solinac